Arriba tu mano, sube tu mano, arriba, arriba, hasta tu mano se está bailando No le da la gente joven, no le da la gente joven Ferrea mami, ferrea, ah, ah, ah Tengo mucha gana de comerte la boca, tengo mucha gana de comerte la boca Ven para acá mi amor, toda, 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 toda Tengo mucha gana de comerte la boca, tengo mucha gana de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Toda, toda, toda Yo me quiero comer esos labios Ja, ja, ja Muevelo calcio Te quiero dar puca 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 Y me siento limpio, que es aburro Te quiero dar puca 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 Y me siento limpio, que es aburro Te quiero dar puca 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 Ay, muy rico Ay, muy rico Muevelo calcio Yo, 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 yo Casi siente limpio, que es aburro Te quiero dar puca 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 Y me siento limpio, que es aburro Te quiero dar puca 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 Agárralo Todo el tiempo este gordito aprovecho este Disculpa Alguien sabe dar respiración boca a boca Alguien sabe dar respiración boca a boca Para que me dé a mi porque me falta el oxígeno Es que todos levantan la mano